Dirigida por Paul Otakin Johnson y Claudia Montalegre, tenemos Alien Monday o Alien Lunes, un cortometraje fan-made que combina el horror Lovecraftiano de Alien con la estética retro de los animes de los 80 y principios de los 90. Y lo amo, esto es un junte hecho en el cielo o en el espacio. Si no lo has visto dale pausa a este vídeo y checarlo en el canal de Otakin, voy a dejar el link en los comentarios, en la descripción y aquí, relax, espero por ti. ¿Ya? La historia se desarrolla en la nave minera Thanatos cuando Ashlyn, una de las tres tripulantes, es despertada por Conrad, la inteligencia artificial que maneja la nave. Pero como toda película inspirada en Alien, antes de ver a los personajes, primero tenemos un vistazo a los exteriores e interiores de la nave. Y esto es lo que hace en este caso, por ejemplo, en Alien nos familiariza con el espacio en donde están los personajes. En este cortometraje animado nos permite apreciar el nivel de detalle y las capas de animación y el estilo, incluso antes de que veamos a los personajes. Y es hermoso, o sea, el nivel de detalle, desde las diferentes capas, el espacio, el meteorito, hay tanto aquí en cada imagen. Y tengan en cuenta que básicamente esto lo hizo una sola persona. Y sí, se tardó seis años, pero esto es hermoso. Todo lo que es escenario, movimiento de cámara, yo lo amé. Hay hasta un póster de The Flight de David Cronenberg. Chef Kiss. Las gráficas de la computadora que te da esta sensación, ¿verdad? Retro de Alien, de la película. Y, bueno, o sea, esto es un trabajo de calidad. Y ahora pasamos quizá al aspecto más criticable, que es el diseño de los personajes. No es que está malo, de hecho, a mí me encantó. Pero hay un poco de contraste en esa primera aparición y yo creo que es por la perspectiva que no está 100% accurate. ¿Pero qué importa? ¿A quién carajo le importa eso? Mira este anime. No estás pendiente de esas estupideces, sino estás viendo el personaje, está Aislinn. Vemos un pod que está abierto, así que uno de los pasajeros ya está despierto. Y sí, la animación de los personajes humanos está un poquito stiff, está un poquito rígida. Narrativamente podríamos decir que se acaba de levantar de velada y creo que está así. Cuando uno se levanta por la mañana, no es lo mismo que cuando ya está una o dos horas despierto, está uno más suelto. Pero no, la realidad es que la animación sí es un poco rígida. Y esto lo hizo una sola persona, básicamente. Así que ese tipo de críticas se pueden mencionar, pero no deja ser admirable el trabajo hecho. Pero sí, definitivamente es algo que les resta a punto a un proyecto que hizo solamente una persona. O sea, sigue estando espectacular la animación. Pero aquí lo que uno puede apreciar ya ahora que tenemos el contraste de la ambientación, de los escenarios con los personajes, el estilo que quiere llevar y el uso de colores, el uso de iluminación y sombra, los shading. I love it. I freaking love it. Esto es algo bien rico de ver. Y lo que me encanta más es su ritmo narrativo. El ritmo narrativo de este cortometraje es perfección. No es apresurado, va respirando poco a poco, tiene establecimiento y tiene una cinematografía bien cool. Hay point of view y está en la madre y te hace sentir tensión. Y en cuanto a su horror, realmente logra lo que honestamente ninguna película de Alien ha logrado. Probablemente desde la primera. Las historias de Alien básicamente son lo mismo todas. Vamos a hablar claro. Pero esta reinventa lo ya conocido, lo pone en un paquete pequeño, en un estilo que nunca hemos visto y lo hace de una manera genial. De hecho, cuando lo estaba viendo, pensé en la serie animada de Godzilla. ¿Por qué Alien no tiene una serie anime? Ahora viene Terminator Zero, so Alien debería tener una serie anime. Y una persona como Otakin sería perfecto para que lo llevaran a ese proyecto, ya que tiene la experiencia. Sí, necesita un equipo grande, ¿verdad? Que lo ayude en otras cosas definitivos. Pero lo que él hizo aquí sigue siendo genial. Como mencioné, cuando ya despierta, vemos que hay un pod abierto. Esta es del piloto Grayson. Pero el piloto Grayson no está manejando la nave. Conrad, la computadora, le dice que lleva tres días despierto. Así que ya va a investigar qué está pasando. Y aquí tenemos la toma de point of view. Esto es horror de tan buena calidad. Claro, por el estilo, que no es un oscuro, sino bastante colorido. Tú no te vas a tapar los ojos, no te va a dar miedo. Pero sí vas a sentir. Y esto es por la composición narrativa de las tomas. Hay una buena dirección aquí. Y el uso de la música es bien sutil y bien subliminal. No es como que todo bien en tu cara. La música sube a la medida que necesita subir cuando se revelan las cosas. Y apoya los visuales. Cuando Ashlyn encuentra a Grayson y vemos el cuerpo descompuesto con gusano. Y obviamente que le salió un chest buster del pecho. ¿De dónde va a salir un chest buster? Uno como fanático sabe lo que pasó. Pero lo que me encanta es que antes de que no los revelen, Ashlyn lo huele. Y hace como que, uh, ¿qué es eso? O sea que ya la anticipación se creó. Uno ya sabe lo que va a ver, pero el personaje es real a la situación que está pasando. Algo que está viendo por primera vez. Y después vemos al facehugger y la animación del facehugger nuevamente hermosa. Y normalmente uno no ve una animación tan bien hecha con un personaje que estaba de fondo en la sombra. Pero, hermano, aquí no se escatimó en detalles para hacerlo. Y cuando ya sale corriendo y sale de verdad de donde estaba el cuerpo de Grayson. Que en la área de cargo sale, vemos de fondo una silueta transparente. Y eso fue genial. Porque yo estaba, ¿qué es eso? Pero, se ve transparente, pero es porque estamos desde la perspectiva del personaje de Ashlyn. Ella no lo ha visto. Y cuando el personaje mira para el lado y ve al xenomorfo. Y se revela el diseño del xenomorfo de Escher Geiger. Y vemos esta reinterpretación animada. Oh, hermosa. Y la cosa es que no es que se vira el cantazo. Se para lentamente y vemos la reacción de ella. Eso es horror los kraftianos. Cuando el capitán despierta. Y vemos el pen of view del capitán despertando. O sea, la violencia y lo cruda que es. Esto es lo que yo quiero ver en una película de Alien. Y siento que Romul va a tener mucho de esto. Pero la animación se presta para ese suspension of disbelief. En donde quizás puede ir hasta un poquito más lejos. Y esto es lo que vemos aquí. Que van un poquito más lejos. Esa escena cuando ya está en el espacio y estando. Tienen que verlo. Si no lo has visto, tienes que verlo. Si no lo has visto, ¿por qué está aquí? Vete a verlo. Pero si lo viste, déjame saber en la sección de comentarios. ¿Cuál fue tu escena favorita de este cortometraje? ¿Cuál fue tu momento favorito? O si primero viste el cortometraje y después viniste a este video. También me gustaría saberlo. ¿Por qué no? Ahora, entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a Alien Monday una A. No le doy una A+, porque no es perfecto. Tiene sus detallitos. Pero whatever. Al final del día, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. Hasta la próxima.